Música Quiero agradecer muy personalmente a la señora Sandra Valle Por muchos años todos los decoradores de Panamá quisimos crecer en esta magnitud Y Sandra está haciendo posible que todos nos desarrollemos cada día más Y que todo el mundo conozca nuestro trabajo como lo que es una pasión y un arte En la que nosotros trabajamos en base a los sentimientos de nuestros clientes Disfruten muy rica de esta experiencia española Gracias Aplausos Aplausos Hoy día tiene su compañía de decoración y montaje de bodas y eventos Que adicionalmente es florista de una larga trayectoria de Panamá Una persona que ha recibido esta invitación con mucho cariño Y que a mí en particular la dejó gratamente sorprendida con el montaje que ha hecho Yo en mi mente visualicé una lindísima mesa española Pero nunca jamás llegué a imaginarme que me iba a encontrar con ella Muchísimas gracias Moella Porque es muestra de tu creatividad, de tu dinamismo Pero sobre todo de tu compromiso con el creyente Al que hemos trabajado en este trabajo para el libro Muchísimas gracias y un aplauso fuertísimo Gracias Moella por confiar en nosotros Y por ser pionera en Panamá de estas experiencias Muchas gracias Aplausos